¡Hey! Muy buenas a todos los que son bonitas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a lo que sería posiblemente un nuevo tipo de vídeos, chicos. Lo dicho primero, hace muchísimo tiempo que no ven vídeos, ¿de acuerdo? en el canal, pero he estado todos estos días preparando un montón de videazos para que los tengan de golpe, ¿vale? No sé, me ha apetecido, así que lo he hecho. Y hoy día vamos a ver una animación, ¿vale? Es la animación de Blocking Dead, el tipo de juego que hay en Hypixel y dura aproximadamente unos 11 minutos. Veanlo conmigo, reaccionemos juntos, ¿vale? Y a ver qué nos trae esta animación que promete ser... ¡Vamos! ¡Bellísima! Vale, así es como comienza y ahí está el típico noob, ¿vale? Supuestamente todos estamos en el avión, pero sucede eso. El noob se ha dado cuenta, ¿eh? El noob se ha dado cuenta. Le despierta a su amigo. Supongo que es su amigo, ¿no? Tal vez es un desconocido. ¡Toma, percao! Y ya no está. Ay, ¿para qué me mandas dos pescados en la cara? Y ahí está. Turbulencia. Se ha golpeado la cabeza el noob. Se ha golpeado la cabeza el noob, no puede ser. Por cierto, estará en la descripción el canal de los creadores, ¿vale? Y ahí está. El mapa de Blocking Dead. Ahí tienen municiones y tal. De momento todavía no está suave la cosa. Y está el noob durmiendo. Típico. Está desmayado el tipo. ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! Vale. Me he asustado, ¿eh? Tienen que salvarlo, por favor. Tienen que salvarlo. Alguien sálvelo, por favor. Vale, ¿con quién se va a encontrar? Ahí está el noob. Venga, a la iglesia. Todos a la iglesia. Ahí viene el abuelo. ¡Vamos, abuelo! ¡Tú puedes, abuelo! Tiene el mismo ritmo que... Ahí tienes un cofre. ¡Anda! ¡Anda por el cofre! Típico. Ahí hay otro cofre. ¡Anda por el cofre! Típico. Otro. ¡Hasta el abuelo que va! Pobrecito, es noob. Y es el que se ha dado cuenta al inicio, o sea... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Es el inicio no escondido! ¡Bien! ¡Conseguiste algo! ¡Qué guay! ¡Chuck Norris lo llamaban! Lo dejan solo. Tiene que venir su amigo, ¿no? Supongo. Está ahogando. Estoy diciendo, por favor, por favor, ayúdenme. ¡Ah, no! ¡Qué! ¡Ostras! ¿Ese es el noob? ¡El pescado! ¡Toma, pescado! ¿Qué? ¡Pasada! Y ahora todos lo van a seguir. De ley. Ahí está encostado el tipo. Deadpool, ¿sabes? Vale. En la granja está el Enderman este. Y el cerdo, ahí. Comiendo pollo. O sea, se ha quedado sin palas. Vale. ¿Qué va a hacer? Ahí llega el cerdo. Toma. Hold on. Ha encontrado más gente. Va la granja. Bien. Has encontrado otras cosas, noob. Cuidado. Cuidado atrás. Buena. Tienen que cuidarse entre ustedes mismos cuando jueguen este juego, ¿eh? Ese soy yo, ¿sabes? El típico de... Toma, amigo. ¡Hala! La oleada. La oleada que se viene. ¡Hala! Ahí va. Millón. ¡Hala! ¿Qué dices? Le van a venir por detrás, ¿eh? Por el lado. Cuidado. ¡No! Él lo había ayudado. Ya sabía. Lo sabía porque así es el juego. No te creo. Huye, le dice. Pero huye tú también. Voy a llorar. ¿Eh? Ahora está en el campo. A la gasolinera llega. Vale. ¿Con quién se va a encontrar ahí? Tengo los pelos de punta. Estoy como... El hombre araña, tío. ¡Qué buena! Ese es el pro. El típico que pim, pam, ya gané. Es verdad. Es verdad cuando te caen del cielo. Esa fue muy buena, ¿eh? El banco. Ese es el banco. Es uno de mis lugares favoritos. Encontró otro equipo. ¡Ja, ja, 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 ja! El típico. Vienen más. Ahí está el noob. ¿Qué? ¿Quién no se entiende? Ellos son los noobs. Tiene hambre. ¡Su amigo! ¡Qué buena! ¡Ay, lo que se vino! ¡Ay, lo que se vino! Y ahora me imagino que vendrán los que son zombies. Exactamente. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué buena! Esos tres van a ganar, ¿eh? Ellos van a ganar. Queda la escuela. El abuelo. Seguro que es el abuelo. ¡Ah, no! ¡La lilla kawaii! ¡Hola! La chica kawaii. Y ahora tiene que venir el rescate, ¿no? La vengala. Buenísima. Tienen que ir allá. Vamos, noob, tú puedes. ¡Vamos, noob, tú puedes! Noob, tú puedes. Noob, tú puedes. Noob, tú puedes. Qué buen trabajo en equipo, ¿eh? El pescado. jajaja no el noob pero no lo mordió, no debería pero no, seguro que está vivo seguro que está vivo seguro que está vivo que dices, el pescado está vivo? toma sigue vivo este es el peor lugar del mapa donde pueden ir que dices? que que no tío, no no el abuelo se ha sacrificado el abuelo otra vez tu puedes, noob, tu puedes que increíble eh el pescado el pescado es que el pescado es la clave no no, pero no puede terminar así llega el helicóptero ayudo vivo ayudo vivo recójanlo buenísima eh buenísima eh en verdad buenísima ahí tienen a los que crearon los ricks a los creadores del mapa a los creadores de la animación en general una pasada una pasada me encanta me encanta realmente como han hecho una historia chéverísima con el noob en serio el noob merece nuestro respeto por siempre así que nada chicos espero que les haya gustado muchísimo el vídeo espero que les guste este estilo si les gusta déjenos en los comentarios revienten el like y pues nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales que os veo que no ha terminado todavía ojo ojo que no ha terminado qué pasa qué ha ganado ella pero el noob también está el noob y qué buena son dos hasta la próxima chau